Amor a Linux Hola amigo, aquí estamos de nuevo con esta videorevier, instalación de esta cuanto menos curiosa distro llamada Duceru y me la comentó un usuario de nuestros grupos de Telegram, me ha llamado muchísimo la atención y me he decidido a testearla aunque sea en virtual, comencemos el cartelito de bienvenida, cuanto menos es muy llamativo, creo que el instalador es calamar y voy a intentar ampliar la pantalla, ya está, creo que así lo veremos mejor vamos a cambiarle el idioma al español en mi caso le damos a siguiente procedemos a cambiar la zona horaria, en este caso Madrid, Europa adaptamos el teclado español por defecto y voy a proceder para adelantar y simplificar la tarea que haga un borrado y adaptado y acondicionado automático del disco, le damos a siguiente le pondré el nombre de usuario pondré la contraseña nos deja como es habitual que nos conocemos automáticamente como os comentaba este instalador parece que es calamares, está muy bien, no me falló voy a comprobar todas las operaciones que lleváis hasta ahora y le daré a confirmar como pueda para instalar debido a que la resolución no es la adecuada la verdad que se instaló muy rápido, voy a pausar el vídeo para no gastar tiempo innecesario de este modo se nos hará todo más ameno, le doy a reiniciar y desde aquí que empiezan las sorpresas cuando reinicia, ahora lo veremos en la pantalla de login como veis es totalmente animada tiene la sesión de XFC por defecto, veis el fondo es totalmente movible y además se puede configurar a nuestro criterio tanto la opacidad como el color de fondo, los azulejos cambiar los tipos de reloj que queremos que aparezcan el digital o analógico y una serie de cosas que cuanto menos no dejan de ser curiosas y sorprendentes normalmente el fondo del login del sistema operativo suele ser neutro, parado y en este caso pues oye, tiene su gracia nada más entrar tenemos este mensaje de bienvenida muy hermoso por cierto la distro en sí es muy original, muy personalizada desde aquí tenemos un montón de información de introducción aquí están las distintas características lo único que me defraudó un poco que había visto en varios sitios que tenía un lanzador igual, idéntico al de Genome pero por este primero, por lo que fuese a mi no me lo instaló me lo dejó sin instalar, no lo encontrado y lógicamente desde aquí podemos lanzar las distintas características veis, para cambiarle la apariencia para configurar el panel por ejemplo tenemos distintos tipos de panel podemos entrar en las configuraciones del sistema la verdad es que iba muy fluida he de decir que esta distro linux ocupa muy poquita, muy poquita memoria unos 512 megas o sea, ni siquiera un giga de memoria exige muy poquito espacio en el disco duro para ser instalada eso sí está para la versión de 64 bits únicamente que yo haya visto es un poquito lo que me ha defraudado para máquinas un tanto antiguas está genial y como veis tiene un montón de fondos de escritorio conocidos están muy bien tienen también un intercambiador de fondo de escritorio para configurarlo tenemos también para distintas opciones del menú y los iconos que queremos que aparezcan y características de los mismos en el escritorio como veis es una interfaz, como os decía, muy personalizable tiene... voy a activar el sonido parece que el sonido del sistema en general viene desactivado si nos vamos al menú de inicio vemos que trae el emulador de terminal vamos a ver qué tipo de terminal trae veis una terminal ya totalmente personalizada con nuestro usuario, el tipo de CPU, la RAM ahora está gastando más memoria RAM porque está en virtual si estuviese en una instalación veis es acerca de Tilix es el emulador de terminal que trae por defecto como os decía está gastando más RAM porque está virtualizada y voy a darle un poquito a editar el perfil y darle un poquito de transparencia transparencia a la terminal para dejarla un poco más a mi gusto me gusta que se vea relativamente un poquito el fondo así no estaría mejor la verdad es que la terminal está personalizada está genial, trae sus iconos y todo si os habéis fijado vamos a seguir trasteando un poquito entre lo que viene veis el entorno es XF version 4.12 está bastante completito, muy bien y trae un montón, un montón de opciones algunas muy interesantes vamos a ver los controladores adicionales bien, desde aquí podemos controlar todos nuestros orígenes del software y si nos vamos al centro de control que por cierto es muy original el centro de control como veis está basada en Debian 10 Bluster la arquitectura perdón es para el 64 bits y el carnet es el 4.19 el escritorio es el XF-C4 e incluso el GAD de CPU como os decía está un poco más lanzada porque está en virtual y como veis el disco ha consumido muy poquito espacio un 8% solo para la instalación está bastante completa desde la apariencia ya sabéis transparencia Windows por ejemplo desde aquí podemos gestionar las transparencias preferencias de nuestras aplicaciones los espacios, las notificaciones desde donde podemos gestionar las notificaciones que queremos que se efectúen o las que no configurarlas a nuestro gusto, los registros está genial, está muy bien estructurado este centro de control cuanto menos no deja de ser muy original sobre todo por toda la información que aporta en la parte superior desde aquí voy a reducir un poco la opacidad de la barra de herramientas me gusta un poco más transparentes y como os decía veis tenemos distintos modos de panel podemos optar por un otro tipo de panel está muy bien todo muy a mano muy original tenemos las distintas opciones ya conocidas por todos tenemos algo muy original en esta distro que es la posibilidad de instalar de un modo muy fácil cualquier tipo de carnet que preferamos veis nos da una descripción de los tipos de carnet que tenemos a mano incluso está el de baja latencia o el leaky winds este carnet me habían comentado que sirve para tener una distro más fluida el de baja latencia como todos sabéis es para apagar y rápidamente la distro o cambiar de operación sin ningún contratiempo podemos instalarlos o desinstalarlos muy fácilmente desde aquí simplemente optamos por el carnet que queremos instalar y nos lo veamos como rod es una gran herramienta muy manejable la que trae esta distribución ojalá estuviese más extendida desde aquí tenemos la típica conocida por todas herramientas tazer voy a ver si la pongo en español una auténtica navaja suiza que nos da un multitud de funciones para manejar nuestro sistema tanto de limpieza como optimización pero lo que se inicia en nuestra distribución lógicamente voy a tener que reiniciarla ya está reiniciada ahora sí está en español como veis veis todas las gamas de limpieza os animo a que la probéis a mí me gusta mucho también tenemos una sección de accesibilidad para configurarla tenemos los servicios que se inician en sesión desde aquí podemos administrar todo lo que se inicia en nuestra sesión veis avanzado está genial todo muy a mano me ha gustado muchísimo un editor de configuración genial para las distintas opciones de nuestra distro la verdad es que esta distro llamada ducerus os está muy muy bien es muy liviana yo la noto que aún en máquina virtual va muy rápido está genial no me ha dado ningún problema de instalación y como veis trae un montón de software ya preinstalado además muchas funcionalidades cuanto menos muy curioso me está llamando muchísimo la atención es una distro que hay que ya lleva un largo recorrido y hay que tenerla en cuenta vamos a abrir el centro del software me imagino que será el parecido a genome le voy a dar a aceptar aquí no miro mucho a lo de chrome y luego ya más tarde lo configuraré voy a introducir la clave para que se nos vaya abriendo también el centro de software a ver qué trae si como veis es una manera muy original que trae ahora chrome de presentarse podemos configurar las voy a ver qué versión tiene instalada trae instalada la 79 0 39 45 creo que es una de las últimas si no la última versión está muy bien vamos a seguir trasteando a mira ya se abrió el centro de software le diremos que vamos a ir de compra siempre me ha hecho mucha gracia este esto se tarda un ratín en cargar la primera vez va muy rápido ya os comentaba lógicamente si sólo consume 512 megas de ram mínimo la distro pues está muy bien como veis está muy completo el centro de software trae todo el software que necesitamos además para instalar de una manera muy sencilla veis está blender in escape jim kitra todo el software que podemos necesitar en un momento dado también trae una sección conocida ya se sabe por todos de juegos es otra cosa no pero aún aunque haya detractores en linux también se juega ahí bastante la verdad que como veis va todo muy fluido todo este es parte del software que está instalado actualizaciones de momento no hay voy a seguir trasteando un poquito más me estaba llamando muchísimo poderosamente la atención a esta distro la verdad que la estética es muy personalizada cuanto menos no deja indiferente vamos a abrir otra vez la configuración del orígenes del software porque hace un momento apenas si prestamos atención veis aquí están todos los software adicionales la posibilidad de ampliar actualizaciones de seguridad actualizaciones recomendadas yo voy a activar las dos luego también nos da la opción de chequear y instalar automáticamente las actualizaciones podemos chequear las instalarlas automáticamente descargarlas y avisar o simplemente avisar inmediatamente y luego la opción conocida por todas de una vez a cada dos días una vez al día lo que queramos las llaves de autentificación de los repositorios donde podemos importarlas fácilmente de cualquier archivo que tengamos a mano y actualizaciones propuestas esta la dejaré en blanco lógicamente al cerrar me pedirá recargar y diré que sí que lo vaya haciendo a ver cuántas tiras luego y mientras tanto seguiremos testeando un poquito más todo lo que trae esta distro ya os digo que me llama poderosamente la atención además he de reiterar que para estar incluso en máquina virtual va muy muy fluida muy rápido tiene el visor de imágenes restrito telegram preinstalado y incluso para los gamers trae una opción de juegos la verdad que el mensaje de bienvenida no deja indiferente a nadie centro de software está todo muy bien estructurado en este menú de inicio también tienen para bloquear apagar cambiar de usuario está todo muy a mano lógicamente como un escritorio xfc al uso como veis lo que comentaba ya lo habíamos visto este menú de inicio está genial y ahora vamos a ir a la página del proyecto abrimos nuestro navegador y la buscamos rápidamente la verdad que aquí nos da muchísima información del proyecto tienen incluso distintos canales en distintas redes sociales incluido un chat en telegram para los que quieran disponer de más apoyo como veis la memoria la cpu es muy pequeña los requisitos de memoria ram son 512 megas mínimos el espacio del disco son 4 gigas y medio la memoria para vídeos son 12 megas la arquitectura es de 64 en este caso y vale para wifi mbr biolegacity el carnet es el 4.9 el escritor es xfc y la iso pesa muy poquito 1,3 gigas así que os animo a que trasteais un poquito por la página del proyecto si necesitáis más información de esta fantástica fantástica distro si abrimos el menú de nuestro ratón en el escritorio vamos a ver un poquito a trastear por aquí voy a abrir el gestor de archivos y también voy a aprovechar y cambiarle un poco el fondo a ver qué tal queda con otro fondo este gestor de archivos es archivos o caja 3.35 en versión estable está muy bien no se le puede pedir mucho más es bastante uy qué iconos más hermosos tiene un pack de iconos muy personal muy bonito voy a ver si los puedo agrandar un poco más que se vean mejor para que los veamos al detalle cuanto menos son muy originales me gusta muchísimo y voy a ver si pudiese cambiar un poquito el fondo y el menú de inicio de la distra a ver qué tal se ve con algo diferente como veis las transparencias del panel o barra ya están funcionando se aprecian mucho mejor con este fondo y este menú de inicio de color blanco voy a tratar de cambiarlo por uno oscuro me gustan más no dejo de apreciar esta gag de información que trae el panel de configuración en la parte superior y está genial voy a ver si con este tema me queda el menú de inicio un poco más apañado vamos a abrirlo a probar si esto ya es otra cosa para mí es mucho más más bonito está todo se ven muy bien los iconos ha cambiado en contraste o sea que están bien se aprecian perfectamente no hay ningún problema y como os decía hace un rato también se puede jugar los más gamers pueden alucinar con la cantidad de juegos que tienen a su disposición como podéis ver además anda muy fluida vamos a abrir este ya sabéis que yo no suelo ser muy jugador apenas si juego en mis distros o por falta de tiempo pero vamos a ver cómo se ve el juego este por ejemplo para muestra como veis es bastante bastante entretenido para pasar unos buenos ratos y para que veáis que no le falta un detalle incluido para los exigentes jugadores aquí tenéis una gran selección de juegos otro punto a favor más de esta fantástica fantástica distro pues os animo a que la probéis es bastante bastante cuanto menos peculiar no es una de tantas distros que deja indiferente está por lo menos está muy bien desarrollada y hasta aquí el vídeo de hoy a mí me ha sido muy agradable el trastear en esta distribución linux os animo como os decía que la probéis aprovecho la ocasión para mandaros un cordial saludo nos vemos amigos adiós